¡Suscríbete! Ya supuestamente terminó la historia central, pero queda un asuntito más con Gatúbela. Es hora de coger mis cosas y largarme de esta maldita ciudad. ¿Alguna forma de recuperar el botín que se quedó en la bóveda? Porque la entrada aquí y su idea la venosa se derrumbó. ¿Recuperar el botín de su escondite? Ah, entonces asumo que en algún momento mientras Batman subía a la Torre Wonder... ...habrá recuperado el botín y lo tiene escondido en su refugio. ¿Puede ser? Lo bueno es que entendía a tiempo por qué salía ese marcador cuando trepaba. Era para un desafío. ¡Llame pa'ca! ¡Llame pa'ca! ¡Uy, pero qué ternura se revisa la uña mientras finge ese tipo! Un día caigan los... ...y si no te gotas, va a subir. ¡Wuuh! ¡Toma! Eso que hace con convulsión en la pierna. Estoy un poquito emocionado que... ...vego de ver el trailer de los vengadores de la era de Ultron. Bueno, ya nos calmamos Estamos aquí Trae el apartamento Ya Miau Por lo menos se salvaron los gatitos ¿Está muerta? Espera, se está despertando Se despertamos ¿Qué van a hacer? Volve Uy, pero dejaron todo el traje rasgado Le rajajaran un poquito más el traje Ya, 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 ya ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Ey! ¡Es el ataque que nunca entiendo cómo! ¡Ey! ¡Vamos! Hace un ataque que no entiendo cómo es... A ver, espera, a ver ¿Qué va a sacar? ¿Dónde están mis cosas? Dímelo O te hago rodajitas Trocito a trocito Dos caras las tiene Está en el museo ¿Vale? Gracias Da igual de brutal Que Batman para terminar lo interrogatorio Volver arrastrándote, Jard ¿Qué pena? Ah, bueno Es hora de que esta gatita te enseñe modales de una vez por todas Entonces, ¿quiere el museo? Pero, espere Eh, quiero comprobar una cosa Te he de ir al museo Es que El trato era que Llegar a Venenosa Tiene que ayudar a Gatubela A entrar a la bóveda de Strange A cambio de que Gatubela Recupera una plantita de Llegar a Venenosa Pero esta anima Ya, puedo seguir Pero que Piso, tío La planta La planta de Hiedra Venenosa Voy a ver Que pasa Si vuelvo hacia allá Un poquitín de miedo Pero igual Si, soy yo ¡Woohoo! Dale con los besitos antes de Toma ¡Ey! ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡Eso es malo! ¡Eso! Ni siquiera he mejorado la armadura Además, me alcanza a mejorar el más Y bueno, no al máximo Falta una Situación es complicada Es mejor esquivar ataque En lugar de contraatacar ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! Voy a tener que arrancar ¡Ey! ¡Toma eso! ¡Eso! ¡Estoy en problema! ¡Ey! ¡Uff! Nah Ya empezamos a hacerlo ¡Ey! 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 ¡Está la acrobática! ¡Ey! ¡Uff! Ya, esa era la última ¡Uff! Pero, eh O sea, hay un ataque En la pela anterior a esta No te digo, como lo hacía Y como lo hacía ¿Cómo? ¿Cómo hace? Agarra un adormado Por el brazo Después gira por la espalda Le pega un codazo Después No sé qué más hace ¡Ey! Y está mergoso que Batman no puede entrar por aquí A ver qué pasa ¿Cómo le explicaba a Hedra lo de la planta? Jajajaja Ahora estamos todos totalmente a salvo Lo que tú digas, Hedra, no pienso moverme de aquí ¡Hombres! No me imagino la vida sin ti, Hedra Todos haréis todo lo que yo diga Haréis todo lo que yo quiera Patético A ver qué pasa ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde está mi...? No lo tienes, ¿verdad? Sí, respecto a eso, mira, pelirroja, no ha sido culpa mía, Strange no ha... Le mato Por mí, perfecto Os mataré a todos Bueno, creo que mejor me voy ya Eso, vete Júntate con el resto de la carnaza Los destruiré a todos Primero a Strange, luego a Gotham Nadie estará a salvo Este mundo sufrirá por ese pedazo de carne Bueno, o sea, no solo no... No dejaré que nadie vuelva ¡Ah, cállate! Este animal no tenía idea de que Strange ya murió Bueno, de hecho, en la sección de biografía del personaje dice Clarito de Hedra Venusa no está ni ahí con la guerra de Banda de Arkham City No, me extraño que no tenga idea de nada No, por lo menos no pasó a mayores Ya, hay que ir al museo No, 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 no Está caída aquí mismo A ver, vamos a pie nomás Corriendo es más rápido que Batman Y ahora está todo desierto Es difícil mantener el ritmo ahí La escalada Bueno, ese es tú ¡Woohoo! Ah, Tibor Mow ¿Qué pasó? ¿Me vieron? ¿Me cambió la música? Sí, parece que a mí que me vio A ver, estas son esas cosas que deberían vivir también ya ¡Para hy мира! ¡Ay! 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 estoy exagere verdad eh... veo 6 3 tipos ahi Pumuceğimierda se me dio alguien mas ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Arriba, arriba! ¡Ya! ¡Sinistrarse! ¡Tiremoso! Llevo horas sin ver a Batman ¡Woohoo! ¡Alguien está disparando al otro lado! ¡Miau! ¡Miau! ¡Woohoo! Creo que a cierta distancia no... No sé quién está disparando, pero a cierta distancia no me va a dar. ¡Eh! Y ese ataque tampoco le entiendo. Se agarró de brazos. Dijo una voltereta por encima del brazo y después... fatal el estómago. Bueno. O sea, se le dan bien la acrobacia, pero es difícil entender todos esos movimientos que hace. ¡Para hoy! ¡No quiero para ayer! Te ha vuelto el jefe, ¿no? ¿Y has visto todo el equipo que ya llevaba encima? Debía de ser la gata. Ha mandado a Poli B a volar el escondite secreto de esa zorra por los aires. Espero que empiecen... ¡Es la gata! ¡Es la gata! ¡Woohoo! 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 Y aquí, joven, todos interrumpen la paliza. Y entre más la interrumpen, más sufre el tipo. ¡Eh! ¡Ven pa' acá! ¡Uf! ¡Woohoo! 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 ¿El pingüino sigue acá? ¿Qué diablo se supone que eres? ¡Vete a la mierda! ¡Pff! ¿En serio? Vale. ¿Si insistes? ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Como vuelvas a hablarme así, pingüino, te demostraré lo que siente un pobre pajarito cuando le devora un gato. ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Yo no quería! ¡Eso está mucho mejor! ¿Ves? ¿Sabes ser amable, Oswald? ¡Ya nos veremos! ¡Sachi, hijo! ¿Qué diablo se supone que eres? ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! La misma conversación de... No hay pa' qué repetirla. Perdón. ¿Ya está? ¿Dónde supone que tengo que perseguir a dos caras? Parecía encantado de haberse conocido, ¿verdad? Sí. Creo que nunca había visto al jefe, ¿verdad? ¡Woohoo! ¡Devante, es aquí! Buena vista. ¡Uuuh! ¡Sogartor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Como eso! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Nada, polo! ¡Tal! ¡Vamos a ver, aquí me he el bate y lo peor es que lo vi venir! ¡Me pasó! ¡Me pasó! ¡No, no, no, no! ¡El ataque que no entiendo! Después de alguna forma se trepa en la espalda del tipo, güey. ¡Me impacta con las rodillas! ¡Woo! ¡Ven pa' acá! ¡Hey! ¡Hueso! ¡Woohoo! ¡Voy a matar, porra! ¡Hey! ¡Hey! ¡Voy a morir, Friki! ¡Friki! ¿Acaso tengo cara de ser gordo granú? ¡Hey! ¡Son muchos! ¡Hey! ¡Hai! ¡Hai! ¡Hey! ¡Mira! ¡Quítatelo! ¡¿Cómo?! ¡Está súper huelza! ¡Y yo así la mejora de escudo para catuvelar! ¡Para ver el grito cráneo, catwoman! ¡Voy a partir el maldito cráneo, catwoman! ¡Voy a partir el maldito cráneo, catwoman! ¡No es que a veces soy tan temerario yo! ¡Oh! ¡Hasta cuánto golpe llevo ya! ¡Hey! ¡Dale, dale! ¡No es eso! ¡Woohoo! ¡No es eso! ¡Hey! 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 ¡Voy a hacer que me supliques que pare, catwoman! ¡Eso lo dice con doble sentido! ¡Que supliques que pare! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Toy el rojo! ¡Ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Vas a morir aquí! ¡No pensé que el primer game over sea! ¡Ahora! ¡Ugh! Bueno, ya queda poco, ya queda poco. ¡Ven acá! ¡Ay, na! ¡NiA! ¡Uuuh! ¿Cómo se ponen los gatos en la actitud de... ¡Así! ¡Wuikiii! ¡No sé cómo levantan la espalda! ¡Ya! ¿Y en qué parte del buceo estamos caras? ¿Saron Iceberg? ¿Ahí la celda donde diría el señor frío? ¿O acá? ¡Estamos a tener que ir por descarte! ¡Wuuh! ¡Miau! ¡Wuuh! ¡Balanchearse hacia abajo! ¡Ah! ¡Caminar! ¡Caminar por el techo! ¡Eh! ¿Cómo es? ¡Subir! ¡Tepad! ¡Ahí da! ¡Haciendo de mujer araña! ¡Oli! ¡No! ¡Puta! ¡Haciendo de mujer araña! Bueno, de modo que decimos que no estará mal Digo, porque ahora que... Me parece que es mentira eso de que a los gatos no les gusta el agua ¿Será verdad eso? ¿O no? ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Una! ¡Es mucho pedir caminar! ¡Caminar por el techo! ¡Pero en un ángulo de cámara distinto! ¡Con tal vez no asomar esto a cero! ¿Crees que es muy profundo? Lo suficiente para que quepa un tiburón enorme Me parece increíble que el pingüino tenga un tiburón aquí dentro Tres tipo armados ¿También tenía una especie de monstruo debajo del salón iceberg? ¿Monstruo? ¿Un monstruo? Ah, sí, un Solomon Grundy Una cosa enorme y medio muerta Eso es mentira Catwoman ¡Eja! ¡Oh! ¡Esto va a doler! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡A ver, come! ¿Ya? ¡Codazo! ¡Después! ¡Después se apoya con las rodillas sobre el espalda del tipo y lo empuja hacia abajo! ¡Ah! Ese era un ataque que nunca entendía ¡Ah! A ver Dos caras Está aquí Ya Ah, pero esto es zona de sigilo Zona de sigilo Y dos caras con barra de vida Todo va a ser difícil entonces ¡Ah! ¡Quiero que posees a tiros a esa zorra! ¡Ah! ¡Lo estoy deseando, señor! ¡Bien! ¡La gloria está a nuestro alcance! ¡Esta gloria que el Joker ha muerto! Y ya habéis visto lo que le ha pasado al enano ¿Qué faltaba en este sitio? ¡Somos el futuro de Arkham! ¡Somos el futuro de Gotham! ¡Osté rápido! ¡Nadie os hará hacernos frente! ¡Presisto, alien! ¡Les rajaremos en dos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya podría estar! Ya, quedó nomás el fondo Tengo que despejar arriba Rápido, rápido, rápido ¿Cuántos quedan? Los de arriba ¿Ese qué va a hacer? ¿Va a bajar? Tengo que cuidarlo aquí Como si no va a haber A un tiburro quedado allá ¿Qué ando? Y uno de esos dos caras Buena Ya, ahí está Ya vendrá Esto es ¿Dónde está lo bien? ¡Woohoo! ¿Qué estáis esperando? ¡Ayudadme! ¿Se lo muestra la caída? ¡Espera! ¡Está solo! ¡Atengo! Antes de que baje el otro Si, quedaba uno No, levantate, levantate Levántate Levantate Tomazo ¡Listo! ¡Sí! Lo siento, Harv. La verdad es que no es tu noche, ¿verdad? Y ahora, dime dónde has escondido el resto de mis cosas, o te igualo el otro lado de la cara. Solo cogí la mitad. El resto lo regalé. ¡Yo gano! ¡Zorra! Ya vale de tantos doces. Ya vale decirle... Ya vale decirle zorra a las mujeres. Por favor. Siempre acaba metiéndote en problemas. Rebar todo el bodín. ¿Y ahora qué? ¡Ah, bueno! No podías estar sin mí, ¿eh? La verdad es que no te culpo. Todavía hay mucho que hacer aquí, en Arkham City. Pues buena suerte. Unos cuantos emprendedores han decidido quedarse con mis cosas. Y pienso recuperarlo todo. Sí, hay dos gatitos ahí. Está a cargo de este sitio. Intercambiador en varios puntos de Arkham City para cambiar de personaje. Oh, ¿un nivel más? ¡Ah! ¡Otro arren! Bien hecho, caballero oscuro. Bien hecho. Bueno, va a ser una de las tareas que quedaron pendientes. ...desafíos. Así que ya solo tienes que resolver mi acertijo y salvar al mundo. ¿Podrás hacerlo? Adivina adivinanza. Tengo cabeza y cola. Pero jamás piernas. ¿Qué puedo ser? Cabeza o colas es otra forma de decir los lados de una moneda, cara o sello. A ver... Sí, moneda. ¿Tres resueltos? Veo que habías subestimado tu capacidad. Pero antes de que te sientas superior, deberías intentar rescatar a mi siguiente rehén. Y llévate una toalla. ¿El paño lo cuenta? Está en el distrito industrial. Bueno. Se terminó la historia principal de Arkham City. Quedan las misiones opcionales ahora. Batman, aún queda mucho trabajo. ¿Vamos por el último rehén? No, no es el último. Bueno. ¡A salvar al mundo! Adiós.